Hola que tal amigos yo soy Erkoburi el coleccionista Están bienvenidos a este video de la semana con una pieza de Zume Art Y como les dije en la introducción de este video tenemos esta mega pieza de Zume Art Aquí nos van a traer la franquicia de Dragon Ball Z Y es nada más ni nada menos que Krillin contra los formidables o increíbles Sai By Man es ahora si una pieza de las que llaman ellos las estatuillas de alta calidad Y esta por la compañía de Zume Recuerda que aquí ya hemos hecho bastantes bastantes unboxing de esta compañía Y nunca dejan ahora si de sorprendernos Es una de las piezas vamos a decir un poquito más anteriores Ya que han estado sacando bastantes pero se han estado tardando por efectos del COVID Entonces dije vamos a sacar una pieza de Zume que la verdad están impresionantes Y vamos a guardar las que siguen porque ya están saliendo bastantes bastantes Y ya me avisaron que ya viene el chipping Aquí la parte que más me encanta es que aquí viene el spoiler del número de la pieza Nada más les voy a decir que son 2000 piezas que hicieron de Krillin Ahora si contra los Sai By Man Aquí la compañía de Zume Entonces donde la puedes encontrar ahorita ya nada más por Ebay Dos o tres veces arriba de su precio original Entonces si la quieres, si te gusta, chécate el video Y después te vas a Ebay y la compras La verdad está difícil de conseguir contigo porque son nada más 2000 piezas en el mundo Y tú vas a ver una de ellas aquí en el canal de Darko Booty Y ahora si de volada saqué la caja que venía en el interior Porque la otra ya no traía nada de información Simplemente era lo mismo en la parte posterior Y una vez que hemos sacado esta caja Vemos de entrada el dibujo O acá vemos a Krillin y a los Sai By Man Que es de lo primero que tenemos en la saga de Dragon Ball Z Que la verdad está súper increíble Toda la saga de Dragon Ball Z Imperdible Y si estás viendo Canal 5 Yo creo que en estos momentos está llegando otra vez Raditz a la tierra Entonces chécatelo porque está empezando de nueva cuenta Dragon Ball Z Y aquí es donde tenemos el nombre de la figura Aquí evidentemente como les he dicho ZUME es una empresa francesa Por eso le pone Krillin versus Le Redutal Sai By Man Entonces ahí nada más Esto de Redutal significa formidable Los fantásticos, Sai By Man, los increíbles Y acá tenemos el logo de ZUME Y aquí tenemos también lo que dice que son los High Quality Statue de ZUME Te estoy recordando que esta es una pieza que ya tiene un ratillo que salió Por eso traemos este mega logo de ZUME Que es por ahí Si tú recuerdas Tuvimos en la primer pieza de nuestro canal Un cáncer Ahora sí de ZUME Igualmente una High Quality Statue Que la verdad están de este vuelo Voy a girar la caja Que la verdad Como puedes observar Está bastante, bastante voluminosa Y de este lado tenemos Nada más dibujado a Chen Long Ahí los guerreros Z Se me acuerdan Reunían las esferas del dragón Salía este maravilloso dragón Y les podía cumplir un deseo Y luego ya después de cumplir el deseo Se hacían piedra Y se dispersaban por toda la tierra Ahí Bulma diseñó un aparato capaz de rastrear Toda la esfera del dragón Y es donde inicia la aventura Desde Dragon Ball Que era cuando Goku estaba pequeñito Ahora de este lado Vamos a tener un poquito de historia Ahorita les pongo el close up de esto Para que lo puedan leer ustedes en directo Pero aquí tenemos el diorama de la pieza Aquí está Krillin Ahora sí que agasajándose en contra de estos Cyberman Matándolos Y ahorita les doy un poquito de contexto Acá lo que me gusta es ver este logo Que es, ahora sí, chécate El certificado de autenticidad de la empresa de ZUME Es bajo licencia de Toy Animation Y de ZUME ARC Por último vamos a tener acá De este lado nuevamente a Chen Long Y ahora sí Para que tú puedas leerlo Si quieres en francés O en inglés Te voy a dejar lo que dice El texto del por qué la pieza Y ya que lo has leído No me queda más que empezar a hacer el unboxing Que es por lo que tú has venido A este maravilloso canal Para checarte aquí Que Darkuburi te muestre Este mega diorama Entonces déjame sacar la pieza Vamos a iniciar con el montaje No te vayas Quédate aquí en el canal de Darkuburi Y ahora sí Ya sacamos todas las piezas De nuestro diorama de ZUME Y lo primero que tenemos Es evidentemente la base Me gusta enseñar la base Porque es muy pesada Ya cuando se monta todo Entonces es el momento ideal Para ver lo que está abajo Aquí les voy a echar un pequeño vistazo A cómo queda la base Aquí lo que me sorprende Es que no viene el número de la pieza Usualmente nos lo ponen a mano Aquí que es X pieza de 2000 Pero lo que sí venía Era nuestro certificado de autenticidad O aquí nuestra plaquita Que nos dice que estamos cerca De la pieza número 2000 O sea que por poco me quedo Sin mi Krillin contra los Cyberman Porque ya por unas 23 piezas Llegábamos al 2000 Aquí vemos que dice 1977 De 2000 piezas Que hay en el mundo Y una la estás viendo tú Aquí en el canal de Darkuburi Lo otro que vemos Aquí del diorama Checate es esta parte Que es Vamos a decir Lo que estaba de montaña O lo que se está destruyendo Derivado del ataque de Krillin Y todo lo que se va haciendo Hacia acá Lo que me emociona Es ver Aquí donde se van montando Las piezas Checate que hay unos Aditamentos electrónicos Que significa que Que la pieza Va a brillar por ahí Y lo que confirma Es que aquí tenemos Una partecita Donde se va a hacer Ahora si se va a conectar A la luz Y la verdad Se prende Y ahorita vamos a ver Como queda Todo esto Bien montado Lo que venía En todo eran Estos cuatro Cyberman Los efectos Del poder De Krillin Y evidentemente Uno de los guerreros Z más peligrosos Que tenemos Uno de los más mortales Y podríamos decir Que es el humano Más fuerte Que sale Aquí en Dragon Ball La verdad Cuando los cogen Para el torno del poder Justo junto al maestro Orochi Es uno de los humanos Más fuertes Y la verdad Ya excede por muchísimo Al maestro Orochi Digamos que es literalmente El humano Más fuerte De toda la saga Déjame ir montando Todas las demás cositas De entrada Por ejemplo Tenemos tanto El logo De Dragon Ball Y aquí está La Z Que por ahí ya tuvimos Un unboxing De un Gotenks Donde nada más salía Dragon Ball Aquí la parte icónica Es la esfera del dragón Que siempre ha acompañado Durante toda la serie Aquí a los guerreros Z Déjame monto Partecita Pero haciendo El análisis De la pieza De cada uno De los Aibaiman Y la verdad El detalle final Que es encender la luz Como si fuera un arbolito De navidad Así que quédate Vamos a echarle el ojo Aquí en el canal De Darkuburi Ahora si Aquí es como va montado De inicio Krilin Que la verdad Lo primero que identificamos Es evidentemente La falta de cabello Obviamente Después en la serie Sabemos que Krilin No era calvo Sino que él se rasuraba Incluso hasta Número 18 Le ayudaba Para poderse afeitar La cabeza Y lo vemos después Con su hija Y cabello Pero aquí Durante todo el transcurso De la serie Desde que estaba Niño Que entrenaba Con Goku Salía así Totalmente rasurado Y tiene la característica Que aquí en la frente Salen los 6 puntos Que él tiene Tiene esa marca Peculiar Ahora si Como quien dice En la cara Y lo demás Que trae él De entrada Vamos a ver Primero la expresión Que trae aquí Incluso hasta Las venas Saltándole Porque si ustedes Recuerdan Cuando pasó Esta escena Lo que acababa De pasar Un poquito Antes Es que a Yamcha Lo habían matado Él se confió Peleando contra Estos poderosos Saiyajin Porque adicional Eran los Saiyajin Que traía Vegeta Y Nappa Que no eran cualquiera Por ahí Los usaban Para empezar A conquistar mundo Los Saiyajin Pero evidentemente El príncipe Vegeta Iba a traer Un Saiyajin Un poquito Más fuerte Se agarra Uno Por Yamcha Y se explota Y ya está El de los memes Donde Yamcha Está totalmente tirado Ahora si Un poquito En posición Medio fetal Y Krilin Se enoja Y desata Este mega poder En contra De los Saiyajin Que es donde Se hace Toda esta demostración De esta parte De Dragon Ball Z Lo que debemos de ver Es chécate Nada más El efecto Que le dan A la ropa Se le ve como si fuera Toda la textura Que trae Lo que viene siendo Tanto la camisa Como el pantalón Es un detalle Que me fascinó Durante todo Ahora si que Todo el traje Le pusieron Todo este efecto De tela Que se ve Totalmente Increíble Y se va viendo El efecto De las sombras Es algo que les gusta Mucho a los de Sumer Jugar con eso Y la verdad Se ve increíble Una parte Un poquito Más brillosa Un poquito Más opaca En este mismo Color naranja Y sobresale Aquí atrás El símbolo Si tú lo conoces Deja en los comentarios Evidentemente Es como decían Es el símbolo De la tortuga De su profesor En este caso El maestro Que maestro Roshi Significa tanto Maestro En japonés Como maestro En español Pero acá También lo trae En la parte De adelante Entonces Todo el traje Era el que usaban De entrenamiento Es el mismo Que vemos Que usa Goku Durante toda La serie Y aquí Trae primero Las zapatillas Negras Con los calcetines Blancos Ahora si un Editamento Vamos a decir Un poquito Japonés Trae en las manos Estas vendas O esta parte De las muñequeras Que son azules Y el cinto También es azul Recordemos Que esto Eran unas bandas De entrenamiento Que traían Cierto peso Y Goku Adicional Traía una Camisa interior Azul Que lo hemos visto En bastantes Bastantes Piezas De Dragon Ball Que es Peso incluido Se la quita Y con eso Logra Ahora si Irse A mayor velocidad La diferencia Con Goku Es que Goku También usaba Unas botas Y aquí Krillin usa El zapato Nada más Así normal Ya nomás Checamos La expresión Del rostro Que está Ahora si Como que Gritando Del dolor Y chécate Todo el detalle Que trae En los brazos Se le ve Toda la musculatura A Krillin Pero trae Unas pequeñas Rayas Ahora si Como si hubiera Estado En tierra Efecto De la batalla Es algo Que no se les pasó A nuestros amigos De Sumer Y viene Por todos lados Aquí del brazo Se le sobresaltan Algunas venas Y las manos Vienen totalmente Ahora si Ya derechas Lanzando el ataque Y también se logra Ver el rasgo Que trae Aquí La línea Dentro De las manos Y ahora si Te voy a dejar Para que veas Este detalle De Krillin A fondo En el canal De Darko Booty Y ahora si No me pude esperar Monté Todo el diorama Completo Así es como se va a ver La pieza Increíble Iniciando Acá abajo No se si lo vieron Ya montado El Dragon Ball Z Que todas las piezas Están magnetizadas Es lo bueno Y vamos a iniciar Con el review De este Saibai Man ¿Por qué? Porque es el que está Completo Todavía enterito Está huyendo Ante el ataque De Krillin Que ahora está Espectacular A Krillin Le ponen Este pequeño Efecto Aquí para hacerle Como que lo acaba De lanzar Y este Saibai Man Fíjate Nada más La expresión Del rostro Esos ojos rojos Que tenían Todos los Saibai Man Nada más Un puntito Negro Que sale Ahora si Ya en el mero Mero ojo Pero la expresión Es de miedo Y de terror Que va ahora si Volando Corriendo Porque lo van a matar Y acá Es donde se ve El ataque Que apenas Lo va a partir La fisionomía De un Saibai Man Eran criaturas Un poquito Así Chaparritas Pero si lo comparamos Con Krillin Pues ya no les sacaba Tanto de tamaño Por eso están Más o menos De la misma altura Las manos Tenían un color Un poquito verde Más intenso Con sus garras Nada más Con tres dedos Chécate El mismo detalle Lo van a tener En ambos pies Es el pie Únicamente Con tres dedos Ahora si Grandes Recuerda que por ahí Los tenían Hechos Unas semillas Los plantaban Y ya salían Estos Saibai Man Si tu recuerdas La escena Descríbelo en los comentarios Que la verdad Está super épica Cuando los guerreros Ven a los Saibai Man Saliendo Como más guerreros Si de por si Los Saiyajin Eran un terror Los Saibai Man Fue un terror Todavía Mortífero Que se llevó A Yamcha Entre las patas Vamos a decir También esta parte Un poquito más verde Vamos a decir Que es la armadura Y lo podemos ver Porque aquí Es donde lo van Desprendiendo Si vemos Lo que traen Aquí en los brazos Es un color verde Es un color verde Un poquito más ligero Y totalmente Rayado En lo horizontal Aquí se logra ver Igual la parte De los bíceps El codo Llegando aquí Hasta la muñeca Y totalmente rayado Ambos brazos Y las piernas Y las piernas Se ven igual Detalle que vamos a ver Ahorita Cuando analicemos Esta pieza Pero ya sin esta parte De la armadura Entonces podemos intuir Que esto no era parte De la piel O era un cascarón Bastante Bastante fuerte Que los protegía Y ya con el ataque De Krillin Desapareció Las orejas Que vamos a tener Aquí Chécate nada más Puntiagudas Vamos a decir Como si fueran Elfes Elfos O duendes Y el cerebro Se ve aquí Nada más Una división En la cabeza Y se le marcan Estas rayas Como si fuera El cerebro La verdad es que Si traían por ahí Y lo vamos a analizar Como si fueran Los Funko Pops Si traen O no cerebro Pero aquí se le marcaban Estas líneas Y ya nada más De la espalda Se ve Totalmente Verde oscuro Igual que aquí Enfrente Toda esta armadura O caparazón Que los protegía Si tu sabes Que era Si armadura O caparazón O vamos a votar Cual de los dos Creen que era Dejan los comentarios Por lo pronto Te dejo Los close ups De esta parte De la pieza De Krillin Contra los Saiyajin De Zume Art Para analizar mejor A este Cyberman Que ya fue Totalmente abatido Por la pelea Lo tuve que sacar Porque ahora trae Bastantes Bastantes detalles Y merece la pena Analizarlo De esta manera Lo primero que traemos Es el ojo saltado Si tu lo ves En los otros Saiyajin El ojo Está totalmente rojo Y nada más Trae el puntito negro Aquí se le ve El ojo Totalmente saltado Y la verdad Parte del cuerpo Ya están Destazados Aquí la parte Interesante De Zume Es que en la figura Checate que vienen Pegadas Todas las piezas De esta Descuartizada Y analizamos Primero Esta manita Que ahora si Como dicen Tengo manita Él ya no tiene manita Y aquí se le ve Toda esta parte De piel y de sangre Que ya ha sido Separada Del cuerpo De igual manera Vemos de este lado También se le ve El hueso Y toda la parte De la piel Expuesta Y la sangre Que va por ahí Como quien dice Saliendo Aquí lo podemos Observar Como se le ve Desde esta parte Y la parte interior Que se le ve En ambas piernas Aquí chécate Como se le ve Que está Por ahí Todo el corte Perfecto Y se le ven Bastantes Bastantes Ahora si Cortaduras Aquí en la parte De la pierna Tenemos una cortada Acá vamos a ver También de este lado De esta pierna Y aquí en el interior Del brazo De igual manera Trae cortadas Como que el ataque De Krillin Son bastantes cortes En un mismo momento Y tan épico Como que le dejó Todo el cerebro Expuesto a este Cyberman Sin manera De poderlo salvar Y lo interesante Es como se le ve Aquí adentro En la parte del cráneo Aquí no observamos Su hueso Tal cual Por lo cual Podemos decir Que eran vulnerables Por aquí Y ya de en más Aquí está totalmente Expuesto Este Cyberman Mismas características En la parte de la piel Que viene rayado En forma horizontal La parte aquí Que vemos Que está totalmente Vamos a decir Como que se le notan Las venas Pero el cerebro No está A la misma capacidad O al mismo tamaño Del cráneo Chécate como Sobresale Nada más El cerebro Aquí Ligeramente Y le sobra Todo este espacio De acá arriba Dato interesante Entonces Te dejo Para que analices A este Cyberman Aquí en el canal De Darkuguri Y la parte Que sigue Es este otro Cyberman Lo que me gusta Del diorama Es esta parte De la explosión De poder Bastante Bastante Puntiaguda Que por decir Algunas piezas No me gustan Por eso Porque si traen Todo esto Bastante Puntiagudo Incluyendo el Super Saiyan 3 De Goku Son piezas Difíciles De poner Porque siempre El cabello Está bastante Puntiagudo Y te puede llegar A picar las manos Aquí Por el efecto De la batalla Trae las piedras Que si tú te fijas Están saliendo También así Del piso Y crea esta nube Donde este Cyberman Ya está De la mitad Para abajo Destrozado Aquí vemos Que esto Es la parte De la coraza De la armadura Que por ahí Sobresale Le sobra Un poquitito Nada más Aquí De las piernitas Pero ya no más Queda esta patita Se ve Se ve De igual manera La sangre El hueso Que está totalmente Destazado Y un efecto Que lo vemos Por aquí Muy adentro Ahorita le hacemos Un close up Para que lo puedas Ver a profundidad Pero ya no se ve La parte De la cintura Ni la otra pierna Si te fijas Aquí también está La mano Totalmente Destrozada Y lo que ves Interesante Es que aquí Checate En la parte Del pecho Ya no trae Nada de la armadura Y se ve Totalmente La piel Expuesta Como el resto Si te fijabas Era la mano Rayada Aquí lo vemos En el pecho Y aquí lo vamos a ver También En la espalda Aquí me deja Ahora si Dudando Si si era parte De un caparazón O de una armadura Que traían ya incluida Los Saiboyman Pero está Mega épico El corte Que trae De este lado La parte Que se le ve De piel expuesta De este otro lado Que ya es el corte Y Lo más interesante Es la expresión De horror Del Saiboyman Sabiendo que Ya se terminó Todo Los ojos Sobresalidos Rojos Por su propia naturaleza Y la lengua Totalmente sacada Que es lo que Podemos ver ¿Por qué? Porque checate aquí Parece que ya está Siendo Degollado Totalmente Por Krilin Por el ataque Y el corte Se le ve Incluso Hasta acá En la parte De atrás Va desde la parte De la garganta Y todo lo de la nuca Significa que Este Saiboyman Va a estar Totalmente Decapitado Pero Hubiera estado Mejor que Nuestros amigos De Sumar Nos hubieran puesto La cabeza Por ahí Hubiera estado Un poquito más Épico ¿Tú qué opinas Al respecto? Deja en los comentarios Te dejo los close-ups Checate los videos Porque aquí está Muy chido Este Saiboyman Destrozado Por Krilin En el canal De Darkuburi Y ya nada más Nos queda Por analizar Este último Saiboyman Que también Ya está Totalmente Destrozado Aquí vemos Aquí vemos Ya una pierna Volando Y en ambas partes De las extremos Se le ve El hueso De igual manera Esta manita Ya quedó Totalmente Escortizada Y de este lado Déjate enseño Se le ve El hueso Y esa parte De la sangre Lo interesante Lo que te digo Es esta parte Que ya no sabemos Si es del pecho O de la espalda Pero ya quedó Totalmente Separada Del cuerpo Y se le va a ver El mismo efecto En la nuca Aquí chécate Que también se ve Que está siendo Cortado Por ese mismo lado Pero este Saiboyman Ya no le queda Bastante Aquí analizamos Su otra mano Aquí vemos El pedazo Del pie Y lo interesante Aquí de la figura Es que se incrusta Este pedacito De pie En la montaña Ahora si que podemos Analizar Todo el hueso Que viene El color Blanco Vamos a decir Blanco De sus garras Que ya se pusieron Azules Y el color Ahora si Verde Del pie La verdad es que Estos Saiboyman Eran muy peligrosos Pero más peligroso Era Krillin Ya por aquí Se ve que van a vender Una barbacoa De Saiboyman Lista para estar Cocinada Y la verdad es que Ya fue Descuartizado Un ataque Brutal Por ahí De Krillin Hubo por ahí Otros ataques Que me encantaron Muchísimo más Y tú sabes De cuál estoy hablando Es la sierra Que empieza A generar Desde su mano Que la verdad es uno De los ataques Épicos Y más geniales Inventados por Krillin Pero ahora es momento De analizar La totalidad De la pieza Primero te dejo Primero te dejo aquí El Saiboyman Para que lo veas Y luego analizamos La pieza Con el efecto De luz Que tenemos Pendiente Y ya que vimos Todos los detalles De todos los De todos los Y evidentemente De nuestro héroe Krillin El humano más fuerte De toda la saga De Dragon Ball Nada más nos queda Enseñarte Cómo queda La pieza Encendida Ahora sí Que se lucieron Nuestros amigos De Zoom Art Y aquí les va Chécate Nada más El efecto Que va sucediendo En cada uno De los ataques De Krillin Que la verdad Queda bastante Bastante Épico Échate ahora sí Un clavado En todos los detalles Que vamos a tener De esta pieza Pero te voy a dejar Unas fotografías De preview Para que te encanten Otro de los detalles Que me encantó De la pieza Es que el conector Que te viene De regalo Yo pensé Que iba a usar pilas Pero de entrada No puedes usar pilas Es directamente Un conector Que va a la luz Y cuando lo saco Oh sorpresa Que viene el conector Para los europeos Y dije Uh Qué detalle Porque ellos son Ahora sí De Francia Pero venía Para que cambiaras A cada uno De los diferentes Conectores Que existen Y la verdad Se llevan con eso Un mega 10 Si ya la pieza Estaba hiper genial Que le hayan puesto La consideración De los cargadores Porque saben Que mandan A todo el mundo Queda totalmente Impecable Por ahí también Tuvimos una falla Si tú recuerdas En la pieza De Ikki de Fenix Aquí no vemos Que parpadee Ni que prenda Y apague O que hay un falso Contacto Que es otra genialidad A pesar de que La pieza ya tiene Bastante que salió Y nosotros aquí Estamos estrenándola ¿Por qué? Porque es la semana Número 100 De nuestros videos No digo que es El unboxing Número 100 Porque hemos tenido Festival de doble Triples Y hasta 5 unboxings En el mismo video Días con videos Dobles Pero la verdad Es la semana Número 100 100 Que me han seguido Aquí en el canal De Darkcuburi Y la verdad Es que les voy a regalar Algo bastante Bastante Épico Que es este Raditz Quédate Porque te voy a decir En breve Cómo te lo puede llevar A casita Ya sabes Concursando los comentarios De YouTube Sin hacer nada más Que dejando La respuesta Correcta Entonces Quédate Porque ya vamos Vamos al cierre De este Mega épico video Merecedor del Número 100 Semana Número 100 Ahora sí Que empresa Zoomer Quise iniciar Con cáncer Y quise terminar Este video 100 Evidentemente Con Zoomer Pero con Krillin Contra los Saibai Man Y para que te llegues A tu casa Este Mega Raditz De todas las ediciones Especiales Que hemos sacado En todos los videos Me tienes que dejar El nombre De la pieza Y el número De pieza Que tenemos Por eso Vas a estar Concursando De manera Automática Por este Raditz Ya sabes Que hacemos El giveaway En vivo Por Instagram Usualmente Los martes Y tienes hasta Ese momento Para contestar La trivia La respuesta Es correcta Las tienes que dejar En YouTube No se vale Por mensaje privado No se vale Por Facebook Por YouTube Y estás En automático Participando Por este Mega Raditz De SH Figures También chécate Los giveaway Que vamos a hacer En honor Tanto a navidad Como el video Número 100 Para nosotros Que la verdad Va a estar Super épico Así que sigue Todas las redes sociales Recuerda que estamos En Facebook En Twitter En Instagram En YouTube En TikTok Síguenos en todas Y cada una En las redes sociales Recuerda darle Suscribirte Ahora si El poderoso Me encanta Dale Compartir Deja Los comentarios Para que le llegue A la mayor cantidad De gente posible Y también Pásate A la página Internet Donde hay figuras Tenemos termos Asas Llaveros El libro De Darkoburi Para que inicies O completes Tu colección Donde te doy Bastantes Bastantes tips Sobre todo Para las resinas Que son De pre-venta Y ahora que se tardan Bastante tiempo En llegar Te recomiendo Que lo leas A fondo Y que no pierdas Tu dinero Y que no te vayas A dos o tres veces Su valor Entonces Pásate por todas Las redes sociales Participa En nuestras trivias Deja todos los comentarios Si quieres que hagamos El unboxing De alguna otra pieza Algún otro unboxing De las compañías Que ya conoces Y por ahí también Recomendaciones de anime De música De videojuegos De lo que tu quieras Ya sabes que el canal Y todo el fandom Lo haces tu Así que Deja en los comentarios Me despido Ya sabes Darkoburi Peace out Dime